La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentó el 23 de junio su esperado informe mundial sobre las drogas 2010 en presencia de Ban Ki-moon. El informe que presentamos hoy ilustra la preocupante amenaza que siguen suponiendo las drogas ilegales. Los traficantes quebrantan algo más que la ley, quebrantan el espíritu humano, alimentan el terrorismo y la insurgencia, quebrantan la posibilidad de sociedades en paz. Según el informe, nuevas drogas sintéticas están reemplazando a la cocaína, la heroína y el cannabis. Perú alcanzó a Colombia como mayor productor de cocaína en 2010 e incluso lo superó según algunos cálculos. La producción de opio en Afganistán, arrasada por una enfermedad vegetal, experimentó una importante caída, pero creció la producción en Birmania.